Otra cosita, el margen. ¿Qué es el margen? Pues el margen es la distancia que hay desde el borde para afuera, ¿vale? De modo que aquí he hecho en HTML dos párrafos, ¿vale? Un párrafo normal y un párrafo de la clase Example. Y vamos a ver la unidad cosita que tiene, bueno. El color de la letra, el tipo de letra, ¿vale? Y ahora, el ancho en general es de 200 píxeles. El borde, 2 píxeles, el padding 10, los dos comparten esto. Pero este tiene un margen de 50 píxeles, por eso de aquí para afuera es de 50 píxeles. Vamos a poner 200 píxeles, para que veáis lo que es. ¿Ok? La distancia desde el borde este hasta otro objeto es de 200 píxeles. Eso es el margen. Esto es muy fácil.